¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré que te quiero Y necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Un beso sí, tu sabor ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y qué deseo tu cuerpo Tus besos sí, tu sabor Conmigo hasta el fin Y por el fin ¡Chiquilla!